Los jóvenes que participan en este momento, que fueron contratados a través del sistema del programa Empalme que tenemos, un programa que le brindamos un apoyo de 6.000 pesos mensuales de la remuneración que reciben los jóvenes de Salud y Bolsillo por dos años. Dos años, 6.000 pesos por mes, el Ministerio está apostando fuertemente al crecimiento del empleo y esta es una muestra, son casi 9 millones de pesos en dos años. Más de 400.000 pesos mensuales que aporta el Ministerio para colaborar con estos emprendimientos a través de este programa y de muchos otros más que suman al monto, ¿no es cierto? Tenemos distintos tipos de capacitación. En entrenamiento para el trabajo, que son estas experiencias que se hacen en distintos comercios o empresas de la ciudad, tenemos alrededor de 800 personas que están capacitándose en este momento y después tenemos en cursos, cursos para emprendedores, por ejemplo, ahora tenemos unas 400 personas que comienzan los cursos, después tenemos cursos de introducción al trabajo, tenemos cursos en oficio donde hay otras 300 o 400 personas que están capacitándose en atención al público, en venta, en administración. Tenemos múltiples capacitaciones. En los últimos años hemos capacitado cerca de 10.000 personas y seguimos con eso porque creemos que la vía de la capacitación, de la formación y del estímulo económico a los comerciantes para que puedan contratar más fácilmente es la vía de la solución a nuestros problemas, ¿no? Es una cuestión más fundante. Los empresarios, los comerciantes, ¿se llegan hasta el Ministerio de Trabajo para ver la posibilidad de contratar a jóvenes o a las personas que están capacitadas para ocupar los puestos de trabajo? Sí, hay muchos comerciantes que se llegan, hay muchos empresarios que sí. Nosotros también tenemos un programa de difusión, vamos a las empresas, vamos a los comercios, ofrecemos nuestros programas porque no solamente es para contratar, también es para entrenar. El entrenamiento es sin relación de dependencia, el caso que hablábamos antes de Empalme es con relación de dependencia. En el caso del entrenamiento es sin relación de dependencia, puede durar hasta 6 meses y le pagamos 5.400 pesos a la persona para que vaya a aprender una tarea en el comercio. Y al comerciante le sirve porque obviamente más allá de transmitir esos conocimientos y de formar a una persona y una persona que está aprendiendo y colaborando con las tareas del comercio o de la empresa.